Dos horas y media le tomó al exasambleísta Daniel Mendoza rendir el testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia. Luego de haber ampliado su versión por cuatro ocasiones anteriormente, Mendoza confirmó haber recibido 200 mil dólares para su movimiento político mejor, destinados a obra asociada, y 150 mil dólares que se destinaron al exasambleísta Eliseo Azuero. En total 350 mil dólares que habrían salido por haber entregado la fiscalización del Hospital de Bahía de Caracas, contactos que posteriormente habrían servido para la construcción del Hospital de Pedernales, hecho que se investiga por el delito de delincuencia organizada. Para Jorge Luis Ortega, abogado de uno de los procesados, no existiría sustento legal para que la Fiscalía General del Estado haya solicitado el testimonio anticipado de cuatro personas. ¿Y por qué la Fiscalía General del Estado sigue el juego de estos ciudadanos que se presentan como testigos protegidos para rendir un testimonio anticipado cuando no existe justificación legal ni constitucional para aquello? Mendoza habló de cuotas de poder que tenían en las instituciones. Se le preguntó qué condiciones se daban antes de entregar las cuotas de poder. Respondió, disciplina parlamentaria. Si alguien nos pedía una votación por alguna ley, lo teníamos que hacer. Se le preguntó cómo se materializaban los compromisos de las cuotas de poder. Respondió, había un rédito económico y en otros había posibilidad de dar plazas de trabajo a ciudadanos. Le preguntaron, ¿a cambio de qué se entregaban esas cuotas de poder? Respondió, a cambio de disciplina. Le preguntaron, ¿quiénes estaban a cargo de este reparto? Respondió, siempre había un asesor que hacía de puente con el ministro. Le preguntaron, ¿quién autorizaba? Respondió, siempre se tenía que contar con el OCAD del Ministerio de Gobierno. Lo que se haya indicado hoy día en el testimonio y todo lo que tenga que ver con el testimonio, la única persona que creería yo debe o puede dar una declaración sería la señora Fiscal General del Estado, pues ella es la titular de la acción penal. El testimonio anticipado también se receptó a Juan Carlos B., ex asesor de Mendoza, Franklin C., alias El Banquero, supuesta mano derecha de Mendoza, y a José B., procurador del consorcio Pedernales. Simplemente la señora Fiscal determinó que era necesario que den su declaración y escogió a las personas que ella estimó que, solo ella, no podemos decirlo nosotros. La instrucción fiscal de 120 días, donde están involucradas 19 personas, culmina este viernes. De ahí vendrá la audiencia de evaluación y preparatoria juicio, informó Héctor Ramírez.